a lo largo de cuatro horas y media que creo que es lo que dura el directo él va dando algunas pinceladas de lo que ha sido su pues su trayectoria en todo el mundo bio de gen para que nos entendamos no o cuál ha sido su trayectoria o en qué trayectoria se ha visto obligado a vivir no de alguna manera bueno pues vamos a ir viendo y en primer lugar bueno esto es el directo es el último que hizo hace unos días hace unas noches y bueno en un principio pues tiene bastantes colaboradores tiene a una vida allí con el representante de la vida allí con él sabéis que está mucho con él cuando trata estos temas siempre procura pues eso acompañarle porque bueno pues porque tiene mucho que aportar en cuanto a datos y en cuanto a conocimiento de causas no en cuanto a vivencias y bueno pues lamentablemente a veces quizás más de las que de las que gustarían no pero bueno no gustaría ninguna básicamente vale isabel si pepa y tú estáis de acuerdo por mí no hay ningún inconveniente muy buenas tardes el que cañón estás el que me tira todos estos días buenas tardes enamora dicho lo cual ciñéndonos a lo que él destaca de su vivencia en cuanto al tema de la bio de gen a lo largo de esas cuatro horas y media que dura el directo que destacaríamos pues hay algunas cositas algunos puntos interesantes para destacar algunos interesantes pues por ejemplo cómo sería bueno en un primer lugar sí que es verdad que lo que hace es dejar muy claro que él ha sido un personaje público o es un personaje público que sí que es verdad que ahora tiene la plataforma que tiene para poder hablar y un poco expresarse como como él considera debe hacer sobre todo en estos temas tan delicados y tan pues eso tan tan duros pero sí que quiere dejar muy claro o sí que dejó muy claro que a lo largo de su trayectoria profesional en televisión siempre que ha podido siempre que le ha sido factible y siempre que las circunstancias hayan acompañado porque no siempre es momento de hablar de temas tan delicados pero siempre que le ha sido posible él siempre ha hablado sobre este tema el de la bio de gen ha considerado que es un tema para darle muchísima visibilidad y que por supuesto también quiere dejar claro o quiso dejar claro que él es una persona que siempre ha condenado a las personas que bueno que dan un trato no quiero decir la palabra ya me entendéis lo que quiero decir un trato que no debía ser nunca a una mujer no bueno no debía ser a nadie en este caso que nos ocupa a la mujer pero claro lo que él sí que destacó que cuando se ponen denuncias falsas que la fiscalía quizá no entiende que no acepta que ese padre que ha sido perjudicado precisamente por esa denuncia falsa pues pueda tomar acciones contra esa madre que se supone habría podido poner una denuncia falsa bueno pues un poco él dejó ahí caer todo eso así un poco como de sobreseído superficial pero bueno al final lo que viene a dejar claro es que es la utilización de la ley es la utilización precisamente para hacer daño o para beneficiarse de algún modo no esa fue una de las cosas que que él dejó un poco claro así bajo su criterio a priori y bueno también vino a decir que bueno pues las palabras de él no hay dos sin tres este es el premio que se le concedía desde a navid hizo mención a los otros dos que tuvo en su momento que fueron en 2016 vino a decir que le dieron un premio en agradecimiento por su defensa precisamente pública a la custodia compartida bueno pues al final es otro tema aunque bueno sí que viene un poco quizá anexo que no tiene nada que ver con lo otro pero sí que es verdad que a veces se solapa no por circunstancias graves y bueno le dieron ese premio en 2016 la asociación de padres separados de asturias luego también se le dio en 2017 otro bueno al final tres premios en el 16 en el 17 y ahora en el 2024 por anavid bueno pues esos son los premios que él ha tenido precisamente por todas por todos estos temas y bueno hay una cosa que hay algunas cositas que sí que dijo que que son dignas de recalcar y bueno que no sé si algún medio se habrá hecho eco pero la verdad es que dejó alguna puntillita por ahí dejada caer pero clara y clara y contundente dice que bueno él ha tocado vivir un proceso él explica muy complicado muy duro en el que ha pasado por momentos no voy a decir altibajos porque creo que serán bajos y más bajos todavía no pero bueno lo que viene a decir es que hubo un momento que perdió la fe al final no sabes un poco cómo cómo gestionar ciertas cosas y bueno sí que es verdad que se cruzó en su camino lo dice lo explica alto y claro además en algunos momentos muy muy emocionado explica durante algún momento qué un poco como que pierdes la fe que tiras la toalla que ya no crees un poco en nada que ves tus derechos a lo mejor o tú o tu forma de entender la vida a la vez un poco por los suelos y lo que viene a decir es que justo en ese momento se cruzó en su camino un despacho de abogados ya sabéis de qué abogados estamos hablando juristantum es el despacho a los que definió como personas de gran calidad humana a los que definió pocas palabras como con una empatía extrema a la hora de entender su problema a los que definió como personas con una convicción de que era una persona a la que se le estaba acusando de cosas que quizás no correspondían con la realidad y bueno pues personas que le escucharon que tuvieron esa conversación con él una conversación él dice aproximadamente no llegó a media hora pero pero en la que sí que se dirimieron muchísimas cosas en ese momento él habla claro y conciso no tenía dinero hace ahí un chascarrillo ya me lo había gastado todo bueno pues al final le pilla sin sin esa sin ese respaldo económico que a veces es necesario para afrontar ciertas cosas y bueno lo que después de esa conversación de menos de media hora que tuvieron ocurrió es que le dijeron una frase muy sencilla muy clara muy contundente y desde luego muy reveladora no te preocupes por el dinero aquí estamos nosotros bueno pues al final él los cataloga como su familia de madrid son personas con las que tienen un trato cercano con personas con las que independientemente de que tengan todos los procesos judiciales que tengan abiertos ya cerrados o que vayan a abrir que entiendo van a ser unos cuantos pues que tienen ese trato cercano no de pues de familia de persona esa familia que no tiene tu sangre pero que de alguna manera pues te aporta muchísimo en la vida no pues básicamente va por ahí la cosa que más pues lo siguiente que él vino a decir es o bueno lo siguiente que yo he destacado porque como os digo ellos van hablando van contando ellos me refiero a las personas que están colaborando con él en el directo que por cierto son muchas en ese caso en ese directo habían varias personas estaban hablando un poco del tema de la bio de gen de las denuncias falsas de todas esas cosas que suelen hablar cuando ocupan estos temas y habrían habían habían varias personas que daban su testimonio bueno pues entonces él pasando todo eso ya sabéis como os he comentado que no iba a hacer mención a la a las vivencias de personas que yo considero anónimas aunque hayan salido en el canal no me parece oportuno pero me voy al momento clave donde él coge la cámara por su cuenta y habla del momento que tuvo que vivir o que le tocó vivir cuando cuando tiene lugar esa denuncia esa denuncia dice que casualmente la recibió en el propio juzgado bueno pues al final sabéis que era un era un tiempo de denuncia va denuncia viene o demanda va demanda viene al parecer salían con su abogado o abogados no lo sé salían de una declaración y dice que justo en ese momento estaba la secretaria esperándole pues eso para que le acompañara claro él cuenta que cuando le dijeron que le acompañara al número uno el número uno es el juzgado número uno pensó pensó al número uno si ese es el de la bio de gen pensó debe ser un error o qué pasa qué está pasando aquí lo primero es que pensó es que se habían equivocado vamos él entendió o no fue capaz de entender que eso le estuviera ocurriendo y la primera fase ya sabéis la denegación y la de no entender qué es la que está pasando bueno pues entonces entendiendo que se podrían haber equivocado pues intenta retomar las cosas la sigue se van al número uno evidentemente iba con su abogado porque como se estaba comentando salían de un de una declaración y lo primero que dice cuenta que lo primero que ve cuando llega allí es a dos guardias civiles claro cuando él ve allí a esos dos guardias civiles lo primero que se le pasa por la imaginación es y cito he venido con mi abogado y me voy con los dos guardias civiles no pero ojo ojo porque él va indagando un poquito más en la situación va avanzando en el tiempo y en lo que es el proceso y cuando le toman declaración a ella a la persona que le pone la denuncia evidentemente él lo que viene a decir es que en la testifical esto no es nuevo eh esto lo ha contado lo he destacado porque vosotras queréis que os destaque quizá los puntos claves de ese directo pero esto no es nuevo él ya lo ha explicado en alguna ocasión eh quizá no a lo mejor no ha profundizado tanto o lo ha comentado de otra manera pero esto esto no es nuevo yo ya lo había escuchado en la testifical lo que viene a decir es que nada tiene que ver con el documental el famoso documental ya sabéis que tuvo lugar en tele 5 rocío contar la verdad para seguir viva bueno pues lo que viene a decir es que ese documental es lo dice él una película de ciencia ficción o sea una invención una patraña no sé cómo no sé cómo catalogarlo pero lo que dice claramente es que no se corresponde para nada en absoluto con la realidad de hecho fijaos hasta qué punto llega que lo que viene a decir es que le podían haber dado no un goya ni no el directamente al Oscar a la interpretación por la interpretación que tuvo lugar allí porque como se estaba comentando según dice Antonio David nada en absoluto tiene que ver con lo que ocurrió en sede judicial vamos eh hace mención al momento clave que ya sabéis que lo estuvimos viendo en en el documental salió un montón de clave salió en un montón de cadenas salió bueno de cadena un montón de cadena en la cadena salió en un montón de digitales eh el momento clave el momento eh ventana momento balcón momento terraza él no sabe no sabe catalogarlo o no lo cataloga directamente pero bueno todos sabemos a qué está hablando un poco como que que le dijo a su señoría que intentó tirarla por la terraza el balcón así es como él lo viene a decir no pero claro entonces es eh cuando se cita a una persona que según dice Antonio David fue fundamental entiendo en en el caso que no era otro precisamente que el médico psiquiatra ya que dice Antonio David que ella había argumentado que estaba 12 o 14 tampoco tampoco cifra exactamente dice 12 o 14 eh pues que estaba medicada o que estaba pues que se la estaba tratando que se la estaba tratando no lo sé es un poco lo que que se dijo en el en ver a decir antes que se dijo no eh dice que la veía entrar y salir perfectamente en televisión algo que desde luego no le cuadra porque eh él dice que precisamente por todo esto él había estado en su día medicado y que de lo que menos ganas tenía o de lo que menos fuerza tenía era para ir a trabajar ojo y eso teniendo en cuenta que precisamente eh él necesitaba que él necesitaba trabajar quizás no sabía si era el otro caso igual pero él sí necesitaba trabajar por aquellos que venían detrás no por aquellos a los que tenía que que atender bueno pues eh dice que el médico afirmó conocer todos esos episodios de esa señora y que bueno cuando le preguntó por ese tema justamente de la ventana del balcón de la terraza lo que vino a explicar es que que eso había sido algo que había que lo que se había enterado el día anterior y por teléfono bueno pues eh lo que viene a dejar un poco claro Antonio David es que si esto fue así es que este señor tenía que declarar y se le informó de aquello que debía declarar el día anterior bueno pues el médico así lo manifestó pero es verdad que manifestó según siempre palabras de Antonio David claro está él que él se le mencionó el día anterior que él se le mencionó el día anterior y que él se había enterado el día de antes por teléfono algo extraño teniendo en cuenta que si se le estaba tratando como dice pues debería estar informado de precisamente de ese hecho concreto de lo primero no bueno pues al final un poco la cosa de la deja la explica así de esa manera algo que de ser así evidentemente no tiene no no da mucha sensación de credibilidad la verdad sea dicha porque claro si tú te enteras de lo que tienes que declarar el día de antes que vas a tener que ir a declarar pues es un poco como como todo como muy hay que decir esto pues vamos a organizar un poco como que no viene ya dado de sí como todo lo demás que pudiera tener que decir ante su señoría no bueno además dice que hubo algún momento clave y es que el fiscal dice ante david no hizo no le hizo a él ninguna pregunta no le hizo ninguna pregunta y que al contrario que emitió un informe demoledor contra ella pero ojo porque eso a pesar de ser así no le dio a él la posibilidad de poder denunciarla pues por haberse entendiendo él que habría puesto una denuncia falsa bueno además claro teniendo en cuenta de que siendo él un personaje público lo primero que pensó cuando eso ocurrió es si me meten aquí en el calabozo y me se me acusa de lo que se me puede acusar o se me podría acusar siendo como digo personaje público por no olvidarse de quién da de comer a quien hay que dar de comer y quién educa a quien hay que educar y quienes da amor a quien hay que darle amor pues públicamente se me va a destrozar y de forma privada pues nos podéis imaginar al final un poco lo que él dejó sobre la mesa es los momentos el momento cumbre digamos que él vivió aquello como lo como lo gestionó como lo llevo adelante y como lo vivió evidentemente él y los suyos porque viene a hablar un poco de madre padre bueno a pesar de que bueno pues fue todo muy complicado y todos aquellos que van de la mano no que son los que sufren por uno mismo cuando él precisamente lo dice cuando te ven sufrir gente que te quiere sabiendo que no te puede ayudar de ninguna de las maneras no es que esas cosas que se que se escapan al alcance de uno no de uno y de los suyos por mucho que quieras ayudar hay cosas que estás viendo sufrir a al de al que tienes al lado al que quieres y al que quieres ayudar y no no está en tu mano no pues esta es una de esas ocasiones yo no he visto aún el directo porque aún estoy muy sensible dice rosalía pero lo veré más adelante a ver el directo es muy emotivo porque hay mucha hay muchas personas bueno hay bastantes personas allí arriba que cuentan sus vivencias es muy emotivo son cosas que las personas están viviendo muy dolorosamente y bueno pues al final pues lo tienen que lidiar de alguna manera no y bueno y soltando contándolo pues sienten que comparten que pueden ayudar y que sobre todo que también es una manera de desahogarse de cualquier manera ya os digo en el tema de él que es al que yo me he ceñido evidentemente pues lo va contando a lo largo del directo en pequeñas dosis ahora cuento esto ahora cuento lo otro y luego es cuando ya cuenta un poco el tema quizá el momento más más duro él se emociona y en algún momento se emociona se emociona pues porque al final pues es un momento duro me imagino que revivirlo pues tiene que ser difícil no pero pero sí que es verdad que está muy muy perdido todo es todo esto que os estoy contando de las vivencias de él está muy perdido digamos en las cuatro horas y media de directo pero si te ciñes a lo que él va contando pues sí que de verdad que te sale bastante información al final es como él ha vivido todo como como lo ha podido llevar adelante como lo asumió y como lo está gestionando a posteriori no y poco más eso es un poco lo que he sacado de del directo en cuanto al tema antonio david como os digo eh